Que por cierto, viendo las misiones... Deberíamos de irnos, ¿no? Podemos ya sudar de todo e ir a la principal. Vale. Por no eternizar esto. Vale, pues vamos a Ascalon, pues. ¿Y esto es el Tidus o Tidus? ¿Por qué pone a Fortunada 2 debajo de ti? Título, por Logon. Que en la verdad podía poner alguno más en paz. Es para que suba nivel. Voy a ponerme los atributillos. La verdad es que no me gusta una mierda. Pero gracias a Balthazar lograremos vencer a esos Char y liberar a nuestro reino. Vale. Yo estoy. ¿Le damos? 300 años más tarde. Cosas. ¿Qué pasa? No dará antes acontecimientos. Eh... El grupo está preparado. Sí. Tendréis que decirme qué queréis abandonar y... ¿Eh? No comprendo. Pero pues está preparado. A lo mejor tienes que darle todo al ser el líder... Bueno, de todo. ¿Te pone la cuenta atrás? No. ¿Será que nos obligáis a ir por separado? No creo, ¿no? Pues ahora tampoco me deja parar. Bueno, aquí sigues. En 22 segundos dejaré de estar. Espera un momento que voy a ver si puedo cancelar esto. Y probamos otra vez. Vamos. A ver si llego. 10. 9. 8. 7. Al límite. No, no me deja. Pues nada. Vas a tener que darle porque me parece que... Me han secuestrado. Joder, yo juraría que esto se podía hacer en grupo. No sé qué pasa. Algo elegí mal. No sé. Seguerá. Madre de Dios, que lento va esto Madre de Dios, que lento va esto ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Supuestamente, me tiene que dirigir Rurik, pero Rurik me está siguiendo, no dirige Matices Ay Rurik No sabe nada La dirija de mentira Amablemente viene a pegarme 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 Voy a ir hacia el sur y luego subir hacia el noroeste. Fue en ese día cuando los Char descubrieron un modo de superar el gran muro. Un modo de derribarlo. Qué chungo esos Char de aquí. Ya, no tienen Charzookas entonces. Ya en 2004 la net tenía predisposición por destruir mundos. Y aquí comienza la historia. Uh, esto tiene pinta de que va a doler. No, ya está. Ya estoy con la... Cinemática. Vale. Te espero en Ascalon. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Antiguo Ascalon. Dos años después. Pues... Me estás diciendo que me ha costado dos años volver desde ahí hasta aquí. Pasaron cosas por el cambio. Pasaron cosas por el cambio. Qué mal le has sentado, eh. ¿Yo qué? Vale. Ah, Ascalon. Vale. Hay una chica por ahí. Anda, anda. No te puedo invitar. Tengo lleno el grupo. Échalo. El Arcon está sellado con magias online. ¿Qué es esto? Estamos tontos. ¿Eh? Me hizo pagarle cincuenta de oro para desbloquear todas mis casillas, pero bueno. Ay, ay, ay. ¿Y tienes cincuenta de oro? Tenías, eh. ¿Y yo cuánto es o cuánto yo no tengo? Dale a la I. Ah, doscientos treinta y ocho. Vale. ¿Cómo es el decorador? ¡Hala! Tengo cosas. Bueno, de cazador creo que no puedo tampoco. Espada de dragón con daño ardiente. ¿Por qué tengo estas cosas? Pues tienen que ser de otra partida. Mira. ¿Cómo se linkea? Ah, creo que aquí no se puede linkear. Mierda. Ah, pero me llaman al timbre. Pero me llaman al timbre. ¡Eh! ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me paraste en futuro? ¿Por qué me paraste? Hola Hola Pues tengo aquí un espada de dragón con daño ardiente de refugio Daño de fuego 15-22 14% de daño Sí, a 6-23 Y más 6 de armadura Esto me lo puedo poner Aún no me va a dejar ¿Quién da online? ¿Qué es esto? No me la puedo poner ¿Qué me la puedo poner? Es la espada... De Rorixx Pasa gozo, como se llame ¿Esto lo daban con knife o algo así? No recuerdo Tengo dos misiones cogidas Tú deberías tener Con la que entraste Así que entrarás a coger la siguiente Y luego ven hasta donde estoy yo Para coger otra más Vale Vale Vale, no sé qué hacer Pero... Primero sigue el punto verde que te marca la misión Y luego sigue el punto rojo que soy yo Oh, Dios mío, no me acordaba de los muros invisibles Pues yo no sé por qué tengo esta espada, la verdad Si no te acuerdas tú Demasiado 2006 para recordarlo Más o menos Más o menos Porque este juego había salido en 2006, ¿no? Yo creo que fue en 2004 Yo es que estaba en el ciclo No estaba en... No estaba en... No estaba en el instituto Y en 2004 siempre estaba en el instituto Pero lo cogiste según salió Sí Era el único que jugaba De mis amigos Pues... Nadie me quería... Por eso dejé de jugar Porque era el único Y después Y después cuando salió Nightfall Me animé Pero tampoco era lo mismo Por cierto, yo solo cogí una misión No, no vi la segunda ¿Dónde estoy yo? Sigue el punto rojo en el minimap No... 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 Sí, pero es que no sé llegar ahí. El tema es que no sé llegar ahí. Desde el que te dio la misión, había unas escaleras que subían. Vale, yo baje. Perdóname. Estoy de vacaciones y estoy más lento. Treinta y pico años y seguimos dibujando las mismas cosas. A ver, que te dibujo algo diferente. Bueno, supuestamente es una cara. Simón el escriba. Eso es un cristal del ojo de Yantir. Sí, lo tenía de miniatura. Y ya existían aquí en el 1, el ojo de Yantir. Hombre, es el que te dije como tipo que pueda ascender. Eh, vamos entonces. Déjame ver cual queda más cerca. La ciudad de Ascalon y otra de la ciudad de Ascalon. Bueno, antiguo Ascalon. Uy, espera que tengo que cambiar una habilidad. La hermana Alessia cuenta como que está invitada por ti. Sí. Sí. Pues echa la que ya tenemos demasiados monjas. No puedo echar a nadie, no puedo echar a nadie. Pincha encima de Alessia. Ah, abandonar. No. Echar. No. Ay, my god. Vale. Terrain Beach. ¿Dónde estabas? Estoy aquí. Mierda, mierda. Que aquí no se salta. Vale. Entonces, tú eres guerrero. Yo llevo algo de nación, así que vamos a llevar un mago para un jugador de DPS y la arquera por más de lo mismo. Nada más el estilo de Orion Alex siempre fue gracioso. ¿Alguien lleva sello de resurrección? Yo llevo. Y tú deberías también. ¿También? Jo. No voy a morir que soy muy bueno, pero... Igual soy de papel. Una cosa me quita la otra. Te atragantarás. Ya. Carreando, que es gerudo. Muy bien. Tenemos... Una misión aquí al ladito, que es la del mensaje del rey. Y tenemos otra un poco más lejos, así que primero la del mensaje del rey. ¿Viste esto? ¿Viste? 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 Que sí que sé. Iluminas el camino. Total para quitar ocho. ¿La tienes personalizada? No sé. ¿Qué es eso? Pues vas a un garmero. Ay. Vas a un garmero. La... Le das a personalizar y entonces queda vinculada a ti, al personaje concretamente. Pero hace un... Un... No sé cuánto por ciento más de daño. No tengo claro cuánto es. lightning Ming. Si. Este señor... Es del manto blanco. Sí. Tiene una pinta bastante chunga la bestia. O sea, la bestia. Y el de grieta que dice. Vale. ¿Tú dirás? Pues espera que estéis regresando. Vale. La más cercana es el ritual de rusting. Vale. 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 Esto antes era todo parado. Ya te digo. Vale. 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 Realmente para los niveles que teníamos igual nos pondían más y se han contratado, pero bueno. Estoy pensando que igual deberíamos entrar primero en el sanatorio antes de hacer esto. Ah, no hablo con él entonces. Ah, venga, vamos a hacer. ¡Fábrícame algo! Nada, lo tomo. Ritual de rusting. Veamos, bla 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 bla. Vale, y vamos a entregar. Pues... Bueno, vamos aquí. Luego desde aquí nos reportamos a Ascalon, entregamos la de Ascalon y al salir hablamos otra vez con Rester. Uy, pero esto no era antes donde estaba... Oh! Sí, donde estaban las catacumbas y tal, pero esta iraní romántica. Y aquí te van a dar a ti unas misiones amigotas. No. Y Duaina está despierta. Está, está. Habla con este. ¿Con quién? Con lo que acaba de salir. Esa es Duaina, en serio. Es un avatar de Duaina, sí. Eh... ¿Con casa hablaste? ¿O no te da nada? Vale. Sí, ya me dio ya. Hostia. Qué coso. Vamos primero a Ascalon, lo he dicho. Vale. No recuerdo... Joder, qué joye. No recuerdo donde se compraban los cinturones. No sé. Topmanta tal vez. El Tidus este, no le cogí la misión. ¡Defiende el muro! No creo que pueda ser eso. Pero... Vale, ¿a dónde nos mantenga? No, 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 no. Defiende el muro para después. Primero tenemos que hacer cosas. Vale. Elige ayudando a la gente de Ascalon. Ajá. Y vamos a ver con este. ¡Corre! ¡Corre! Vale. Y este ahora me manda... a... a la salida. Bueno, con calma. ¿Tiene uno más aquí adentro? No. Vale. Pues... ayudando a la gente de Ascalon, lo he dicho. Vamos a entrar afuera. Y... debería ser al lado de... de Ascalon. Vamos a entrar afuera. Vamos a entrar afuera. Y... Vamos a entrar. Vamos a entrar afuera. Un... No. Un... No. No... No no. Un... No. No... No. o es que tú estás en el campo Se me ha acabado de ocurrir otro nombre para monje. Si te duele grita. ¿Si te duele grita? Si. ¿Para un monje? Si. Uy, me han dado una habilidad. Si. ¡Hombre la cría! Por la justicia. Vale. Siguiente. Están dando a los caídos allí abajo. Lleven mal al embajador, encontré toda otra. Ahí vemos el enemigo. Ahí abajo también. Tenemos familia a tomar por culo. Tentro difíciles. Ahí abajo. Vale, pues... Contando los caídos va a ser más cercano. Vale. Tentro. Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues entonces... Esa está aquí al lado Pues vamos ¡Suscríbete al canal! ¡No, nigromante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me imagino que tendrías que interactuar como hayan oscultado Encuentra los bloc que han robado la lica Vuelve a hablar con nigromante Moon para hacer tu recompensa Vale, parásito insidioso Esas esgracias Mmm... Esta está bien Vale, ya está Vale, vamos a Asners Si, aunque espera Si entro aquí... Si entres ahí vuelven a aparecer todos los bichos Ah... Es mi primerito día Vale... 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 Estos... Estos... Creo recordar que dolían un poco... Vigilis... Fanaura No tiene... Pinta de jefe, ¿no? Tiene... El brillo morado... Así que... Es increíble Vale... Pues este era uno... Y el otro... Vale... Dos... 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 Ok... Hora que... Tengo que poner una cura de verdad O eso... O tirarle a Oreo una cura... Permanente... Uy, ese báculo de ataque... es mío. Mi inventario está lleno, que raro. No vendiste antes de salir. No. Vale, he hecho. Y no tengo para reciclar. Te has metido por la cueva. Has conseguido una roca con musgo. Sí, lo que siempre quisiste, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir sin ayer? Tu trinket legendario. Está lejos, está abajo, está abajo... Vale, en esta zona, sin cambiar de mapa, yo solo tengo reunión familiar. ¿Tú? Dilema del embajador... Dilema del embajador... Es en Valle del Regente, es otra zona. Vale, entonces reunión familiar, sí. Vale, pues vamos a seguir. Por ahí no es. Sí. Sí. Tres. 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 Debe ser por la zona de la stat. No sé. Recuerda que si un puntito rojo del minimapa entra en tu círculo blanco, lo van a pegar. ¿Qué tal la vuelta de las batallones? Digamos que difícil. Lo bueno como quedan dos semanas por delante. Al menos mañana de madrugar. No, yo madrugar toco madrugar igual. No tanto. Pero... Dependo de... Pero que ha ganado, señor. Que plug-in en el embalaje. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, Frit, que si pegas te mueres. Me encanta esa habilidad. ¿Qué? Nada, estaba viendo si nos haría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que bonito pues sí pues yo también os quiero pero vete corre y no te vayas mamá qué violento estamos todos mirando para todos ahora sí a escalón a entregar y este señor qué es el señor que recuerdo que daba alguna misión dados pues coja las son de guerrero yo no las puedo coger a son de guerrero a pues sí y Gracias.